Sean bienvenidos de nuevamente al rezo del Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM en la zona norte. El día de hoy vamos a meditar los misterios luminosos con mucha fe y con mucha devoción. Hoy jueves dedicado a la Eucaristía y lo vamos a ofrecer por los sacerdotes, por los seminaristas, por los jóvenes, por los enfermos, por las familias. También vamos a pedir por el alivio y descanso de las almas de purgatoria y dedicado también especialmente por Brian Salcedo, quien va a ser intervenido el día sábado, una operación bastante delicada y bueno, el día de hoy lo quiero encomendar en este Santo Rosario dedicado a nuestro Señor. Y para eso vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para pedir su intercesión. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezca solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Antes de iniciar el Santo Rosario, le recordamos que en los controles se encuentra el señor Abraham Pereira, quien estará recibiendo tu llamada para participar en el Santo Rosario a través del 0276-343-1662 y sus mensajes a través del 0424-704-1430. Y decimos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, apresúrate en socorrerme. Y hacemos el acto de contrición. ¿Tenemos a alguien en línea? Sí. Sí. ¿Aló? Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Con Lucrecia Buitrago. ¿Desde dónde nos llama? Pueblo Nuevo. ¿De dónde? Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Bueno, vamos a hacer el acto de contrición. Jesús. Señor Redentor, yo me arrepiento de todos mis pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío con su bonita misericordia. Me ha de conceder el perdón de mis culpas. Me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Y hoy, jueves eucarístico, vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia al Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció al poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a hacer el ofrecimiento de este Santo Rosario. Dios Padre todopoderoso, apoyados en nuestra fe, que proclama la vida, muerte, pasión y resurrección de tu Hijo Jesucristo, te ofrecemos este Santo Rosario por todos nuestros hermanos sacerdotes, por los seminaristas, por los jóvenes, por los enfermitos. ¿Y cuáles serían tus intenciones para este Santo Rosario? Por todos los benditos ámbitos del Pugatorio y por todos los sacerdotes, laico y religioso, por el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Bueno, también vamos a colocar en este Santo Rosario las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco y también pedimos por nuestro Obispo Monseñor Mario Moronta y por todas las necesidades de salud corporal espiritual que tengamos cada uno de nosotros y también colocamos en las manos de nuestro Señor a cada uno de los servidores de Radio Natividad. El primer misterio que vamos a contemplar hoy es el bautismo de Jesús en el río Jordán. Entonces aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él, salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación ni líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado orinar concedida. Oh Jesús mío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu vida, misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Bueno, muchas gracias por llamar y participar del Santo Rosario. Le recordamos a nuestros oyentes que el número es 0276 343 1662. A través de este número telefónico podrás participar y unirte a la oración a través de Radio Natividad. El segundo misterio luminoso que contemplamos la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Hubo una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También Jesús con sus discípulos. Se terminó el vino preparado para la boda. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, aún no ha llegado mi hora. María dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. El mayordomo, después de probar el agua convertida en vino, le dijo al novio, tú has dejado el mejor vino para el final. Este fue el primer milagro de Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Henry Avin. ¿Desde dónde nos llama? Desde Palo Gordo. Ajá. ¿Cuáles son tus intenciones para esta parte del Rosario? Este, por mis hermanas, por Michelle, por Michelle Sheila, por mi papá y por mi mamá, por la alma de mi tío Jairo, por mi sobrino de, que se llama Santiel, y por el alma de Angie. Muy bien. A ver, tú comienzas con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea. ¿Tu nombre? Tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y benditas al fútbol de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y benditas al fútbol de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ahora, purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líranos del fuego y del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más miguitada de tu vida de misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Dulce Corazón de María. Sé la salvación de mi vida. San José. Ruega por nosotros. Bueno, muchísimas gracias por llamar y unirte al rezo del Santo Rosario aquí en vivo por Radio Natividad, la 101.7 FM, 95.7 FM en la zona norte. Y continuamos meditando los misterios luminosos. Por aquí nos llega un mensaje. Feliz y bendecida tarde. Quiero, por favor, colocar en oración la salud de Víctor Manuel Rico García y de Fernando Solórzano. Y también por el eterno descanso de la niña Samantha Valentina Vivas Loisa. Soy Jefferson Morales desde el 23 de enero. Feliz y bendecida tarde para ofrecer este Santo Rosario por la salud de mi hermana Zenaida Sánchez, quien es posadera del Santo Cristo de la Grita y está quebrantada de salud. Necesita recuperarse para continuar en esa labor. Pedimos por Zenaida para que Dios le restablezca completamente la salud y pueda participar de las actividades que tienen ahorita por el mes de agosto al Santo Cristo de la Grita. Grita, tercer misterio luminoso, la predicación del reino de Dios llamando a la conversión. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Miriam Blanco de Michelena. ¿Alguna intención para esta parte del Rosario? Bueno, pues pidamos por, primero que nada, por los sacerdotes, por el Papa, los obispos, cardenales, por la conversión de mis hijos, de mi familia, de la humanidad entera, por una buena conversión en mí, por que la emisora Radio Natividad siga adelante todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Por toda la necesidad del mundo entero, los más necesitados, los enfermitos, los agonizantes, los que están en la cárcel, los niños, los ancianos, los jóvenes abandonados, por toda la humanidad entera, que la Virgen María nos cura con su santo manto y nos ayude siempre en el bien. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son sus intenciones para esta parte del Rosario, Cuarto Misterio? Mis intenciones son por la acción de gracias, por nuestra salud, nuestro pan de cada día, nuestro trabajo, por lo que sufren, por lo que lloran. Muy bien. Bueno, tú comienzas con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad sin a tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Señora. Ave María, fruísima. Sin pecado original concebida. Oh mi buen Jesús, perdona nuestro pecado, líbranos del fuego y del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente en la manecita de tu vientre de Misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Bueno, muchísimas gracias por llamar y participar del rezo del Santo Rosario. Les recordamos a nuestros oyentes que los números que tenemos habilitados, el 0276-343-1662 y los mensajes a través del 0424704-1430. Y continuamos meditando los misterios luminosos. El quinto y último misterio luminoso. Contemplamos la institución de la Eucaristía. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos y que estaba en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras estaba comiendo, tomó Jesús pan y los bendijo. Los partió y dándoselos a sus discípulos, dijo, tomen, coman. Este es mi cuerpo, tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio diciendo, beban de ella todos porque esta es mi sangre de la alianza que derramada por muchos para perdón de los pecados. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Marina Sánchez. ¿Desde dónde nos llama? Desde Palo Gordo. ¿Cuáles son tus intenciones en esta parte del Rosario? Para pedir por la salud de nuestros hijos padres, el Papa Francisco, por la cooperación de un señor Mario Morolga, por todos los sacerdotes, en especial por el Padre Giovanni, que va a llevar para otro país y para pedirle a la Señoría de la Santísima Virgen, que lo acompañe y lo asistan siempre. Y por todas las benditas almas del purgatorio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como eran ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, Ave María Purísima, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Dulce Corazón de María, San José, ruega por nosotros. Bueno, muchas gracias por llamar y participar de este quinto misterio ofrecido por todos los sacerdotes, especialmente hoy jueves eucarístico. Y vamos a continuar recitando las tres Ave Marías. Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, haznos mansos, humildes y castos, en pensamiento, palabra y obra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima y Castísima, antes del parto, haznos mansos, humildes y castos, en pensamiento, palabras y obra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima y Castísima, antes del parto, haznos mansos, humildes y castos, en pensamiento, palabras y obra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a rezar todos una salve a la Santísima Virgen, y en esta salve yo quiero recomendar especialmente a Brian Salcedo, quien este sábado va a ser intervenido de una operación bastante delicada, allá en el hospital Acheula de Mérida, para que sea el Señor quien a través de los médicos, pues, realicen esta operación por todos los enfermitos, por todos aquellos que van a ser intervenidos. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los esterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén. Letanías a la Santísima Virgen. Letanías a la Santísima Virgen. La Santísima Virgen. Ruega por nosotros. Madre Castísima Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza. Ruega por nosotros. Virgen poderosa. Ruega por nosotros. Virgen clemente. Ruega por nosotros. Virgen fiel. Ruega por nosotros. Espejo de justicia. Ruega por nosotros. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Vaso espiritual. Ruega por nosotros. Vaso digno de honor. Ruega por nosotros. Vaso insignia de devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Ayuda de los migrantes. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. reina de los apóstoles ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina asunta al cielo ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros señor ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de jesucristo amén vamos a ser un padre nuestro una ave maría y un gloria por las intenciones del santo padre el papa francisco padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y por cada una de las almas del purgatorio por aquella de las que ya nadie se acuerda decimos dale señor descanso eterno y brille para ella la luz perpetua descansen en paz amén las almas de todos nuestros familiares amigos bienhechores y conocidos difuntos especialmente las más necesitadas y aquellas por las que nadie se acuerda de rezar por la misericordia de dios descansen en paz amén oración por las vocaciones sacerdotales dios de la vida y del amor que has bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del táchira que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de dios y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora te lo pedimos por intercesión de maría del táchira nuestra señora de la consolación amén o virgen santísima de la consolación que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día en la noche en el trabajo en el descanso en la salud en la enfermedad en la vida en la muerte en el tiempo y la eternidad santísima virgen maría madre y abogada nuestra no permitas que te ofendamos en este día y para eso darnos tu santa bendición en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén virgen santísima de la consolación ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti consérvanos fieles a nuestra santa religión y danos muchos y santos sacerdotes para que el reino de tu divino hijo perdure entre nosotros así sea y llegamos al final del santo rosario por el día de hoy en este momento y damos gracias a dios por su inmenso amor y por este momento de oración en el cual hemos participado sea por siempre bendito y alabado y adorado nuestro santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado y cuando son las 12 y 55 minutos de los invitamos a continuar en sintonía de radio natividad la 101.7 fm 95.7 fm en la zona norte y llegamos a ustedes bajo la bendición de dios de israel la protección del espíritu santo y la dirección de nuestra administradora virgen maría de jerusalén en los controles abraham pereira y quien los acompañó en este momento de oración su ley mapinto que tengan feliz tarde hasta luego y continúen en sintonía